Hola, yo soy Enfoque Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática Bueno, ayer les mostré en el video que grabé con el celular que estaba fabricando unas partes para la impresora, la desarmé y estaba fabricando las partes para la impresora porque estas impresoras Getech tipo Prusa tienen un problemita y es el siguiente ellas traen una parte que va fija en el eje Z el eje Z tiene dos varillas una que es un tornillo y otra que es una varilla fina por la que sube y baja una varinera el eje Y sube por el control que le dan los motores con esta parte que es una rosca vamos a ver si el autofocus me ayuda ahí está, se puede ver, es una rosca y como esto va pegado y fijo al carro del eje X que sube por el eje Z entonces imprime con la sinusidad de los tornillos ya aquí podemos ver en la impresión amarilla la sinusidad del tornillo cosa que no se ve en la impresión rosada aquí lo centro más pues miren, la impresión amarilla se ve como rayada mientras que la impresión rosada no además se ve que tiene más detalles la impresión rosada que la impresión amarilla les voy a mostrar otras dos imágenes miren, esta, la grande se ve con la sinusidad de los tornillos mientras que la más pequeña se ve con un poquito más de detalle y no pierde el detalle por la sinusidad de la rosca ya, entonces esas dos partes aquí tengo otra más grande en la que se puede apreciar más lo que yo estoy hablando entonces eso le quita detalle a la impresión más cuando es pequeña esta que ya está hecha con la corrección ya no muestra esas marcas de la rosca del tornillo por ejemplo también imprimí esta parte que es un soporte para el nuevo reloj que me llegó y ven que a los lados no tiene esas marcas de los tornillos como si lo tiene, por ejemplo esta impresión que es una de las primeras impresiones que yo hice si ven si ven de cerca tiene unas rayas entonces eso es lo que corrige las partes que puse ayer espero que pues esta información les haya sido de ayuda de pronto a gente que tiene el mismo problema las Getech tipo Prusa tienen ese problema y más las que traen partes metálicas como son tan ajustadas y tan precisas marcan la sinusidad de la rosca en la impresión y los compensadores que imprimí que bueno, acá que aquí los ven en la impresora trabajando corrigen eso lo voy a colocar aquí en la descripción del video para que ustedes vayan a la página en Thinkiverse Thinkiverse es una comunidad muy grande la comunidad más grande que hay de impresión 3D y ahí están los compensadores y está el video de cómo funcionan yo soy EFOC desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática ah y no olviden suscribirse al canal compartir y dar like chao